En vacaciones sigue estas recomendaciones, revisa tu vehículo, respeta señales de tránsito, lleva contigo tarjeta de circulación y licencia de conducir, respeta retenes, disminuye la velocidad, enciende intermitentes, luces internas y presenta documentos, utiliza cinturón de seguridad, no conduzcas texteando el celular y evita contestar llamadas, no ingieras bebidas alcohólicas, niños menores de 12 años deberán ir en el asiento trasero, maneja descansado, motociclistas y ciclistas uso obligatorio de casco, luces y chaleco reflejante, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Gracias.